La siguiente alabanza que dice Aleluya, aleluya Así como cantan los santos allá arriba Usted sabía que los santos Todo el tiempo dicen Santo, santo, santo Aleluya, aleluya, aleluya Y nunca se cansan de alabar su nombre Gloria a Dios Entonces alabémosle Porque es el que nos dio la vida Y todo lo que tenemos Le pertenece a Él, amén Gloria a Dios, aleluya Aleluya, cantemos solos al Señor Cantemos solos con amor Ah, aleluya Ah, aleluya Cantemos solos al Señor Cantemos solos al amor Ah, aleluya Tú porque no alabas a tu Dios Tú porque no cantas a tu Dios Canta con fuerza Cántale Porque el Señor te libertó Ah, aleluya Cantemos solos al Señor Cantemos solos al amor Cantemos solos al amor Ah, aleluya Es mi Señor que yo le canto Santo, 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 santo No hay nada igual a mi Señor Porque Él es Dios Porque Él es Dios Y solo Él Ah, aleluya Cantemos solos al Señor Cantemos solos al Señor Cantemos solos con amor Cantemos solos al amor Cantemos solos al amor Ah, aleluya Todos los caminos dice Dios Pero no todos no llaman a Él Solo los santos van a Él Así lo dice mi Señor Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a la voz Ah, aleluya, ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a la voz Ah, aleluya, aleluya, y a su nombre, cantemos todos al Señor, cantemos todos al Señor, cantemos todos al Señor, cantemos todos al Señor Gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, aleluya, que bonito se oye el pueblo de Dios, amén De los que se perdieron, los que no vinieron, verdad, gloria a Dios, aleluya, esta es la fiesta del cristiano, amén Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya, amén Gracias.